¡Trabalenguas! Este es el trabalenguas de hoy Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavo quedó clavado Claro, lo clavó Pablito ¿Quién clavó el clavito? ¡Ah! ¿Pablito? Vamos Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavo quedó clavado Claro, lo clavó Pablito ¿Quién clavó el clavito? ¿Pablito clavó el clavito? A ver, un, dos, tres Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavo quedó clavado Claro, lo clavó Pablito ¡Uf! Uno, dos, tres, Andrés ¡A mi, dos, tres! ¡Hasta por la vida! Gracias.